¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy rodeada de pura juventud, adolescencia que nos visitó durante esta mañana en el matinal, pero también creemos muy pertinente resaltar, enfatizar la labor que hacen estos jóvenes también motivando a otros en la comuna de Algarrobo y del Quisco a través de la música. Un trabajo que no nace hace pocos años, un trabajo que nace por ahí por el 2012 con talleres de hip hop de manera autogestionada por el profesor y luego a través de talleres municipales y desde el 2021 se crea este grupo WH Crew. Vamos a conversar con su profesor y fundador, digamos, de toda esta corriente hip hopera, rapera, y vamos a aprovechar de aprender un poco el estilo musical. Orlando Urbina Torres, felicitaciones por mantener este grupo y gracias también por visitarnos en nuestras dependencias. El trabajo me imagino que ha sido arduo y creo que, bueno, se te nota en el rostro muy contento también por poder seguir con este bonito trabajo que comenzó en el 2012. Así es, en el 2012 partimos, como tú lo decías, con una idea primero, ¿no? Tal como lo contaba yo en la nota del canal, en la entrevista, perdón, yo ya llevo ya 28 años en el mundo del hip hop y en algún momento me nació esa inquietud, la de yo poder enseñar lo que ya había aprendido en mi camino. Y en el 2012 decidimos hacer un taller de hip hop, el primero en el Quisco y yo creo uno de los primeros también acá en la provincia. Y de forma totalmente autogestionada nos conseguimos una sede social, nos conseguimos un televisor, me acuerdo hace tiempo, para mostrar videos, un computador prestado. Partimos de esa forma, llegaron cerca de 20 jóvenes de toda la provincia porque llamó bastante la atención, del cual terminaron finalmente 10. Y también en forma autogestionada logramos hasta un videoclip que se llamaba Rumores y Prejuicios. Y esa fue como la primera experiencia que tuvimos con el tema del taller de hip hop, de ahí nos quedó gustando y dijimos ya, esto hay que darle continuidad. Fue difícil, tuvimos interrumpido ahí un par de años, luego tuvimos el tema de unos presupuestos participativos en el Quisco, el cual con unos amigos participamos y lo ganamos. Ahí pudimos darle continuidad 2015-2016 y luego ya a partir del 2017 lo toma la Municipalidad del Quisco con su oficina de la Juventud y ahí ya es un taller municipal como tal. Perfecto, tienen este grupo entonces que me imagino, hacen presentaciones, cuáles son las actividades, además digamos de las prácticas, los ensayos. Claro, este grupo que tuve acá en la pantalla ahora nació en el 2021, después de la pandemia el Centro Cultural Camilo Mori se la jugó por un taller online, al cual llegaron 4 niños y fue difícil porque eran niños pequeños, sin el apoyo de los padres por ejemplo no se lograba, porque una cosa es lo que podíamos hacer durante la hora, hora y media que hacíamos el taller online, pero lo otro era practicar en la casa, ensayar y eso ya es una labor que hicieron los padres, al cual yo me saco el sombrero frente a ellos por supuesto, y logramos también una muy linda canción que también la vimos en la nota del canal, del matinal, que se llamaba Cuidemos los animales, una canción que llamaba a la conciencia y a proteger obviamente a nuestros hermanos menores que son los perritos y los gatos en este caso. Y con respecto al tema de las presentaciones que tú me preguntas, sí, hemos tenido hartas presentaciones, hemos salido fuera de la región incluso, nos hemos presentado en algunos colegios en Santiago, a lo largo de toda la provincia, nos hemos presentado en el Quisco, hemos tenido experiencias potentes como presentarse frente a 3.000 personas en un día de la juventud, por ejemplo, con niños que en ese momento no se les va a salvo, 11, 12 años, y misión cumplida, o sea, lo hicimos muy bien, la gente reconoce el trabajo en el Quisco y más allá de todo también es una ayuda para ellos, o sea, acá hemos visto niños que llegan súper tímidos, que están sin mucha expresión, de levantar la mano, de opinar cosas y ahora están ya todos empoderados ya en sus lugares como niños. Se nota, se nota, lo vimos ahí en el matinal, mucho entusiasmo. Aprovechando que eres experto, quizás diferenciarnos un poco en los estilos musicales, ustedes son hip hoperos, pero están los que conocemos nosotros también, raperos, y ahora todo este movimiento urbano, ¿cuáles son las diferencias? Claro, lo que pasa es que el hip hop como tal es una cultura, y la llamamos cultura porque está conformada por elementos, y hablamos del hip hop que no es nuevo en el mundo, o sea, el hip hop como tal, y la historia lo cuenta, ya cumplió más de 50 años, entonces, de hecho, este año cumplimos 51 como cultura, y esta cultura tiene cinco elementos, uno es el MC, que es el rap, que es el que practicamos nosotros como taller, otro es el graffiti, el otro es el breaking, que es el baile, el DJ y el conocimiento, que es el quinto elemento del hip hop, que para nosotros es fundamental y también lo practicamos mucho, el conocimiento, entonces ahí tú tienes los cinco elementos que conforman el hip hop, ¿qué somos nosotros? Nosotros practicamos el elemento del MC, somos raperos, claro, somos raperos, pero más que nada somos sencillos, es decir, maestros de ceremonias, y todo este tema que está hoy en día, el urbano, claro, somos, podríamos decir, primos, porque todo nace de una gran raíz musical, que es el rap, el rap es la raíz musical de todo, y de ahí derivó al reggaeton o al dancehall, y estos ritmos como el mambo urbano, que hoy en día suena, más allá de la letra, pero son finalmente todos primos, todos son, el dombo dominicano, por ejemplo, que también suena mucho, nace todo de ahí, de una misma gran rama que es el rap, estamos todos emparentados. Yo creo que también va la diferencia en el discurso, yo creo que lo vimos ahí en el matinal, el llamado a cuidar el medio ambiente a través de los animales, me imagino que el discurso de ellos es más, quizás, más amigable, se diferencia un poco con los otros. Y ir contra la corriente finalmente, porque lo que hoy en día quieren cantar los jóvenes o los adolescentes es de choreza, del auto, de la nave, de la fiesta, de la droga, etc., y nosotros vamos como contra eso, o sea, vamos como con principios, podríamos decir, y lo que se le enseña al niño es el respeto, que es fundamental dentro de todo, la conciencia, que lo que queremos crear en este taller somos niños conscientes, esa es nuestra misión. Muchas gracias, presentaciones. Bueno, vamos a conversar, nos queda un poquito de tiempo. Casi me caigo aquí, pero aquí estamos con, cuéntame tu nombre. Matilda. Matilda, ¿hace cuánto tiempo que participan? Hace tres años. Ya, ¿y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy bacán, sí, ha sido bacán, entrete al final, porque uno como que en la casa dice como, pucha, ¿qué puedo hacer? Y no sé, por ejemplo, es viernes y dice, ¡ay, tengo taller de hip hop! Y uno va, entonces como que se divierte y es bacán al final, porque... Lo pasó súper. Sí, aparte que uno ya tiene como amigos, como una familia más que todo. Qué bonito. Bueno, creo que tú tienes hartos años acá en el equipo. Sí, como entre cinco y seis. ¿Creciste entonces a través del hip hop? Sí, es que mi hermano también cantaba con el doble H crew también, entonces yo lo seguí y empezamos los dos en el taller, y después mi hermano se fue y yo me quedé y es súper bacán. ¿Bacán? Sí, totalmente. Bueno, y aquí me alcanza a hablar con estos dos pequeños, bendito entre las mujeres, ¿ah? Porque son más chiquillas que chiquillos. Cuéntame su experiencia. Bien, igual hace mucho tiempo fue un camino que opté para sacar también mis emociones y muchas cosas así que tenía guardado dentro de mí y me ayudó mucho con todo el tipo de ámbito, la vergüenza y todo eso. Para expresarte mejor. ¿Y usted? Bien, me gustaba harto, me ayudó harto a modular, llevo como cuatro años y medio más o menos. Ya. Y fue muy entretenido, bacán, y bueno, lo recomiendo. Lo recomiendo, súper. Sí, ¿qué le pasó? ¿Puedo mandar un saludo a alguien? Ya, pues, aproveche, pero rapidito. A mi papá que está de cumpleaños el 2 de julio y a mi hermanita. Ya, qué tierno. Bueno, nos comenzamos a despedir, pero creo que le tenían un regalito a Canal 2, parece, ¿ah? Sí, porque nosotros esperamos que van a cumplir 30 años ustedes, ¿no? En octubre. En octubre. Así que un saludito adelantado de cumpleaños para el Canal 2. Muchas gracias por el espacio. Y los niños tienen una frase, ¿sí? Para poder dedicarse a ustedes con su compañero número 30. En 3, 2, 1... ¡Aguante el Canal 2!